Por noveno año consecutivo se realizó la premiación del galardón de oro a la gastronomía del país, en donde se galardonó al mejor chef, mejor restaurante, a un heredero de las tradiciones guatemaltecas y a la categoría del desafío culinario infantil. La filosofía era reconocer a personas que estuvieran aportando significativamente a la industria alimentaria para contribuir significativamente a la economía y al desarrollo del país. Para Cámara Industria es un orgullo seguir apoyando este evento, esta es la novena edición y realmente para nosotros es un orgullo ver lo destacado de la industria culinaria en Guatemala. Realmente vemos como cada día va surgiendo nuevos valores, nuevas sorpresas inclusive dentro de la industria culinaria y realmente es un motivo como para poder compartir esto no solo entre los guatemaltecos sino que también al mundo entero. Lo que estamos haciendo es un poco diferente a lo que hacen el resto y eso nos ha logrado destacar un poquito. Todo el trabajo que uno realmente hace, o sea nos sentimos realmente honradísimos de poder recibir este galardón el día de hoy. Para el pueblo de guatemalteco eso es lo más importante, que no perdemos la utilidad de las piedras, porque eso siempre he dicho, eso da más sabor de la comida, da más sabor uno cuando dice que esas piedras llevan años, no apenas comenzaron de hacer sino que llevan años, por eso le invito a la gente que compran las molcajetas y las piedrecitas. Es una gran emoción ya que a mi cortada pude lograr lo que a mí me gusta. El director ejecutivo de la Cámara de la Industria, Javier Cepeda, argumentó que estos eventos contribuyen al desarrollo económico y social del país. Asimismo, destacó la importancia que tiene la gastronomía de la nación por ser una potencial fuente de empleos.